Duarte montaba en su bicicleta por el carril bus, el único de la calle habilitado en esa dirección, cuando una patrulla de la policía local le dio el alto. Tras hacerme allí retido unos 25 minutos, tramitarme una multa de 200 euros, considerando que circular en bicicleta por el carril bus es una infracción grave. Amenazaban con que iban a llamar a grúa, me iban a elevar a bicicleta a depósito y también que me iban a sacar puntos de carnet de conducir. A pesar de que los puntos solo pueden quitarse al conducir un vehículo de motor, lo que más le duele es que se penalice de este modo el uso de la bicicleta. En otras ciudades como Coruña, o carril bus comparte seco carril bici y no hay problema ningún. O Consello no lo considera como vehículo para adaptar a las infraestructuras viarias, sino lo considera como un vehículo, según parece, solo para multar. También critica que siendo el alcalde de Vigo presidente de la Red Española de Ciudades por el Clima hasta el pasado mes, no haya apostado por una red de carril bici. En Vigo hay carriles bici como este que tenemos aquí en Bouzas, que no le van a ninguna parte. A bicicleta nos queremos infraestructuras para moverse por la ciudad que nos leven a sitios concretos. Duarte recurrirá a la multa y continuará moviéndose en bici, porque dice es una alternativa real y eficaz a los transportes de motor.